Qué gusto poderlo saludar. Déjenos presentarnos. Somos la compañía Danny Productions, empresa que hace 15 años, bajo la dirección y la experiencia del señor Daniel Marqués y con un extraordinario grupo de jóvenes profesionales dedicados a la publicidad en general en los Estados Unidos, ha logrado alcanzar varios éxitos en campañas publicitarias, nacionales como internacionales. Uno de nuestros mayores logros es haber colocado nuestros programas Conexión Latina y Conexión Peruana en el punto más alto de la audiencia y del gusto de la familia latina, por ser un programa que viaja por todos los países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y, por supuesto, México y el Perú, entre otros, trayendo la realidad de nuestros países, su riqueza cultural, sus fiestas patronales, su gastronomía y sus costumbres. Es por estos motivos que nos permitimos presentarle a continuación una breve reseña de sus programas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Conexión Latina. Hoy me encuentro en el hermoso país de Honduras, específicamente en las Islas de la Bahía, Roatán. Vamos a saborear 60 minutos de la mejor fiesta de la amistad, una isla que abre los brazos al turista, gente amable que nos recibe con una sonrisa, un apretón de manos, una riquísima baleada y mucha alegría y mucha fiesta. Pero hoy debo presentar a mi equipo de chamba, por supuesto. Jessy, bienvenida a tu programa Conexión Latina. Gracias, Daniel. Es un honor estar en tan bello país. Primera vez en Roatán. ¡Qué impresionante, amigos! Tienen que estar aquí y, por supuesto, he de felicitar a la municipalidad por querer proyectar a Honduras para que nuestros amigos gocen y se vengan en el próximo festival, porque este es el primero, Festival de la Amistad. Así es. Exactamente. Jessy, trabajadora, chambiadora, oye, te has rajado llevando este festival. Un saludo a los que te ven en Conexión Latina. Pues un saludo a toda la gente, a mi amada gente de Conexión Latina y pues créanlo, que aquí estamos para atenderles y servirles en esta hermosa isla de Roatán. Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos el día, el evento de la amistad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ustedes lo crearon? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué artistas? ¿Quiénes van a venir? Pues tenemos entre varios artistas, gente preciosa que viene a visitarnos desde afuera y pues tenemos un evento, un itinerario grandísimo desde las 9 de la mañana. Empezamos en Welcome Plaza y luego terminamos aquí en la municipalidad, donde nos va a estar acompañando la cervecería, las cadenas hoteleras, el alcalde, desfiles de caballos y entre eso y mucho más, Dani. Señoras y señores, ahora sí, vecina, vecino, póngase cómodo que aquí comienza su programa, Conexión Latina. Bienvenidos a Conexión Latina. En esta ocasión, la isla de Roatán es el marco perfecto para disfrutar a lo grande con la primera edición del Festival Turístico de la Pistad 2012. Definitivamente, amigos, Roatán es el mejor secreto guardado del Caribe, por supuesto. Miren qué mar precioso, verde, celeste, cambia de color de acuerdo al cielo, qué fantástico. Pero, ¿qué les parece si conocemos un poco más de la historia de este bello Roatán? Roatán es la más grande de las islas de la Bahía, el departamento insular de Honduras. Cuenta con un aeropuerto internacional, ya que es el destino con mayor afluencia de turismo extranjero en el país, junto con ciudades como Copán y La Ceiba. Roatán es conocido por tener las playas más hermosas de Centroamérica, ya que su arena es totalmente blanca y su agua transparente, lo que da a sus playas un color azul turquesa y verde perla. El turismo es el motor que impulsa el desarrollo de la isla, ya que durante todo el año, visitantes de todas partes del mundo se dan cita en esta paradisíaca isla para disfrutar de su clima soleado, sus bellas playas y sus incontables atractivos naturales. Mis amigos, seguimos disfrutando dónde estará Jessy, pero ahora a mí me toca mi clase de buceo. Gracias una vez más por estar en tu programa Conexión Latina. Muchas gracias por la invitación de presentarte un poquito más del buceo y de lo bonito que es el mar. Cuéntanos un poquito dónde nos encontramos, en qué hotel, a qué hora son las clases, cómo va el turismo aquí en esta bella isla de Roatán? Bueno, principalmente el turismo principal de la isla es de buceo, entonces lo que vas a disfrutar el día de hoy. Estamos en Barefoot Key, uno de los hoteles más exclusivos de la isla y en donde nosotros los instructores de buceo nos dedicamos a realmente brindar a los buzos que quieren venir a conocerlo, que ya tienen la experiencia, a descubrir lo que son las bellezas de la isla de Roatán aquí en Honduras. ¿Es difícil? No, para nada, es muy fácil. ¿Lo puede hacer un niño como una persona mayor de 60 años? Claro que sí, de hecho a partir de los 10 años ellos ya pueden incursionar en lo que es el buceo real en el océano y los chicos de 8 o 9 años pueden practicar un poquito en la alberca. ¿Cuál es la página, el correo, cómo te podemos ubicar, cómo nuestros amigos que te ven allá en los Estados Unidos pueden enmarcar ya la visita y venir a bucear y a conocerte personalmente? Bueno, en internet es muy fácil, nada más poner Barefoot Key y ahí pueden encontrar todas las informaciones de lo que son las habitaciones y los servicios que tenemos de buceo y otras actividades en el agua. ¡Granca! ¡Ganta! 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 Continuamos en la alegría de Rodatán, en este Carnaval de la Amistad. La Fuerza Naval, en estos momentos, haciendo su presentación. Y usted puede disfrutarlo a través de este súper especial de Conexión Latina. Realmente, un calor abrazador en esta isla bella. Los brazos abiertos de esta gente isleña que espera por usted, por el turista. ¡Miren qué hermosura! ¡Miren qué hermosura! Realmente, un espectáculo digno de admirar. Y yo los invito, una vez más, a que vengan a Honduras. Vengan a este hermoso país. Vengan a este hermoso festival de la amistad. Ahora sí, ¿qué les parece? Si vamos en búsqueda de Jessy, ¿dónde estará ella? Pero debe estar en algún punto de acá, de este fabuloso festival. Continuamos con mucho más de este súper especial. Pues sí, Dani, imagínate, ¿qué crees? Estoy con estas chicas, esta belleza, por supuesto, que son representantes de la naval. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Sara Gutiérrez. ¿Y tú eres reina de...? Madrina del básquetbol. El básquetbol de la naval, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues felicidades por estar acá. ¿Te gusta Roatán? ¿Vives en Roatán o...? Soy de Ceiba. ¡Ah, eres de Ceiba! ¡Mira qué bien! Invita a nuestros amigos que vengan a Roatán. ¿Te ha gustado Roatán? Sí, me ha gustado. Lo poco que he visto me ha gustado mucho. Bueno, amigos, les recomiendo que visiten Roatán. Es una isla muy hermosa y las personas son bien especiales. ¿Cuál es tu nombre? Heidi Reyes. Heidi. ¿Cuántos años tienes, Heidi? Veinte. ¡Qué linda! Tienes veinte años. ¿Y de qué lugar eres? Soy de la Ceiba y estoy representando con mis compañeras a la Academia Naval de Honduras y estamos disfrutando de este gran carnaval de Roatán y las invitamos también a todas aquellas personas que no pudieron venir este año, pues que el próximo año puedan venir para que la gocen y disfruten de la gente que es muy alegre y muy sociable. Así es, mis amigos. Pues ustedes ya están invitados y continuamos con mucho más porque acá nuestros amigos de la naval están deleitando a todos los habitantes de la isla de Roatán, las personas que nos han venido a visitar de todas partes, de Honduras, de diferentes países. Así que disfrútenlo al máximo porque este primer festival de la amistad acá en Roatán 2012 es para todos ustedes, mis amigos. ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Mis amigos, vamos a ver cómo se está pasando la gente. ¿Qué estoy con mi amiga? ¿Cuál es su nombre? Sherry. ¿Y de dónde vienes? Sandivé. ¿De dónde? Sandivé. ¿Tú eres de acá de Roatán? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Pues muy bien, relajándome con mi esposo. ¿Te ha gustado este festival? Sí, me encanta. Vamos a preguntarle acá, ¿cuál es tu nombre? Julio. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Pues darle una invitación a nuestros amigos que vengan a Roatán, que vengan a Honduras, que vengan a disfrutar el próximo año a este festival. Pues yo les digo que vengan siempre a la isla de Roatán, porque es muy bonito, la pasamos bien. Tengo una torre de lona, y juego como con ella, me ha estado en la carretera, pero la corte no se me cae. Señoras y señores, seguimos con la alegría de Roatán. Un saludo a todos los que te ven de los Estados Unidos. Invítalos a tu tierra, invítalos a Honduras, invítalos a este carnaval de la amistad. El primero en esta hermosa isla. Un paraíso enclavado en este hermoso país de Honduras. ¡Ay! Tienes razón mi rey. A toda mi gente hondureña que está en la United State, que la estoy pasando super cool, 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 divine. Como es el Grupo Memorias de la Ceiba, y estamos pasándola bien con este montón de negros guapísimos que hay aquí en Roatán. Vieras qué preciudidad. Te voy a recoger uno, oíste. Y esperamos que la pasen bien, bien, que bailen. ¡Ay, dame un beso! Vamos a una pausa comercial y retornamos con mucho más de este carnaval. ¡Que viva Honduras! ¡Venga! Mis amigos, continuamos en su programa Conexión Latina. Honduras es bello. Un país que usted tiene que conocer. Un país que comienza a abrir los brazos al mundo entero para ser visitado, para regalarle sus bondades. Aquí hay turismo de todo. Turismo familiar, turismo de aventura. Honduras espera por usted. Y por supuesto estamos con su ministro de turismo. Muchas gracias por sus minutos, señora ministra. Gracias por regalarnos esta pequeña entrevista. Bueno, para mí es un placer poder estar conectada con Conexión Latina. Y un verdadero placer que todo el mundo vea la verdadera Honduras, la Honduras en la cual nosotros vivimos, que es un lugar lleno de paisajes y de tanto que hacer acá para toda la cantidad de personas, tanto hondureños como extranjeros, pues que vienen acá a nuestro país y que disfrutan de todas las bellezas que tenemos. Señora ministra, Honduras apunta al turismo. Honduras es uno de los países centroamericanos que ha puesto, digamos, el primer punto y está abriendo los brazos y está recibiendo el turismo internacional en este momento. Estamos trabajando. Nosotros tenemos una herramienta que se conoce como la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible, que es la que nos permite trabajar de una manera ordenada, planificada, con cada uno de los destinos. Tenemos todas nuestras áreas de turismo aquí en el país regionalizadas. Lo que es, por ejemplo, el Caribe Esmeralda, que es una de nuestras regiones mucho más ricas que nosotros tenemos, que incluyen nuestras paradisíacas Islas de la Bahía, zonas como lo que es Tela, Trujillo, Ceipa, la parte de Puerto Cortés, nuestro sitio arqueológico, que ya es otra de las regiones que nosotros tenemos, que estamos bastante ponderando, que es la parte arqueológica como la zona de Coparrinas y, en fin, una serie de lugares que se puede venir acá en el país. Y sí, estamos trabajando bastante agresivamente, más que todo a nivel interno, con todo lo que tiene que ver el turismo, la parte de la identidad nacional, a nivel regional con nuestros países centroamericanos y a nivel, pues, de América, o sea, más que todo Norteamérica, que es donde más tenemos hondureños que viven con lo que es el turismo étnico y donde las mejores conexiones que tenemos nosotros con nuestros aeropuertos internacionales y lograr la mayor conectividad para que ellos logren venir más rápido acá al país. Señora Ministra, la invitación a sus compatriotas a que vuelvan, a que traigan a la familia, a que compartan este clima precioso en su país, Honduras, de esas islas tan bellas. Invítenos, invítenos a que venga, invítenos a que conozca su país tan hermoso que es Honduras. Muchas gracias. Bueno, pues, acá tenemos el arrecife coralino más grande de América, el primero de América, el segundo a nivel mundial, y eso lo van a encontrar en Islas de la Bahía, donde pueden bucear desde con delfines hasta con tiburones si quieren un poco de la aventura. Ahora, si queremos entrar un poco a lo que es la arqueología, el fin del calendario maya, año 2012, COPAN 2012, Honduras. Vamos a hacer sede nosotros a nivel centroamericano de una gran feria, a nivel centroamericano que conlleva y atrae a toda una gran gama de mayoristas, en este caso, turoperadores a nivel mundial, que van a venir acá, acá a nuestro país, a deleitarse y a ver todo esto, como dice la gente, el fin del mundo. Pero la verdad que el fin de un ciclo, de una era, en este caso, y empieza una nueva generación, una nueva generación más que todo con ganas de seguir luchando, con ganas de seguir mostrando lo que tenemos. Y luego tenemos, pues, todo lo que es nuestro turismo y negocios, nuestras ciudades coloniales, nuestro folclor, nuestra tradición y, en fin, Honduras encierra una gran panorama de lugares y de destinos turísticos, donde aquí lo primordial es la gente que viene, el trato que le damos, la amabilidad de nuestra gente y la calidad turística. Así que, que si vienen a Honduras, pues, búsquenme a mí, que con todo gusto, nosotros los atendemos y les servimos lo mejor que podamos. Señores y señores, vamos a continuar con este súper especial. Ya lo dijo la ministra. Honduras, espera por usted. Continuamos con mucho más de Conexión Latina. Mis amigos, bienvenidos a su programa Conexión Latina. Les saluda su amiga Suya Palosano. Estamos directo a lo que es la isla de Rodatán. Daniel, bienvenido a mi país. Bienvenido a ustedes, amigos. Bienvenidos a Honduras. Vamos a Rodatán. Estamos en un fabuloso ferry. Esta maravilla del mundo. Vengan, vengan a conocerla. En este programa, 30 minutos, vamos a llevarle la gastronomía de Rodatán. La belleza de la comida, la delicia. Esos platos afrodisiacos, su yapa y mucho más, por supuesto. Stephanie, bienvenida al programa. Así es, Dani. El día de hoy, a todos ustedes que nos ven a través de las cámaras de Conexión Latina, nos dirigimos hacia Rodatán. Un lugar increíble. Uno de los lugares más bellos que tenemos en Honduras. Así que esperamos que la disfruten. Claro que sí. Todo eso que tú dices, vamos a conocer. Pero lo mejor que ofrece Rodatán, como todo mi país, es su gente. Así es. Señoras y señores, sin más preámbulo. Vecina, vecino, corra la voz. Porque aquí comienza su programa, Conexión Latina. Música Mis amigos, y hoy sí ya estamos en Roatán Llegamos, este clima maravilloso Esta gente hermosa La comida, todo súper bien Estefany, pero se nos ha perdido Daniel Desde que nos bajamos del ferry no lo volvimos a ver Dani, no sé qué se nos ha hecho Pero la verdad que todos tenemos Expectativas grandes A cómo la vamos a pasar aquí en Roatán Pero parece que está por aquí Daniel Daniel, oíme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Daniel? Te perdiste desde que llegamos Estoy buscando una de las cabañas Donde me voy a quedar Amigos, hemos llegado a Roatán Hemos llegado a estas islas maravillosas Hemos llegado al paraíso Prepárese, porque en este programa Nosotros les vamos a llevar Desfines La buena comida Les vamos a llevar el entretenimiento Y les vamos a mostrar lo que tiene Roatán Chicas, continúen el programa Yo sigo buscando mi caballo Claro que sí, amigos Pónganse listos Porque aquí comienza su programa Conexión Latina Mis amigos, seguimos disfrutando De esta bella isla La isla de Roatán Ubicada aquí en mi querido país Honduras Hoy nos encontramos en el hotel Mayan Prince Y vamos a conocer un poquito De la gastronomía de este hotel Nos encontramos con Alex Que es el chef de este hotel Bienvenido a Conexión Latina Un placer Un gusto tenerlos por acá Espero que estén disfrutando a lo grande Y que admiren nuestra cultura Y sobre todo nuestra comida Alex, ¿Dónde estudiaste para ser cocinero? Primeramente Eso se trae en la sangre Después me fui a Texas Estudié en el Galveston College Y luego he estado en muchos hoteles Alrededor de Centroamérica Y parte del mundo Y la experiencia Que he adquirido en esos lugares Es lo que te avala Háblanos un poquito De la comida que tenemos hoy acá Es una comida ¿Qué te digo? Prácticamente isleña Le vamos a decir así Porque el caracol Es de acá De estas playas Acá se Como si se atrapa La langosta Sobre todo El pescado El camarón Lo que tengo acá abajo Las frituras De 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 papas Y todo lo demás Si tú ves El coco El banano La La Papaya La sandía Y la piña Son cosas que son Netamente de acá Entonces Nos enfrascamos un poquito En lo nuestro Para darle un toque más Gourmet Los invito a todos Nuestros paisanos Creo que allá tenemos muchos ¿No? Que vengan Que nos visiten Y si están allá Por mucho tiempo Que regresen Que vengan a Ruatán Que nos conozcan Que realmente admiran Admiren lo bello Que tenemos Muchas gracias Bueno ya tenemos aquí Los platos Deliciosos Que Melvin Nos ha preparado Tenemos nuestra langosta Nuestro ceviche Yo creo que Usted debería de anotar En su agenda No para un año Señora No para un mes Anote en su agenda Para esta próxima semana Venir a esta bella isla A disfrutar Y no queda más Que probar A ver como dejó Melvin Estos platillos ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Exquisitos señores Esto es Honduras Esto es Ruatán Seguimos disfrutando De Conexión Latina Soy Rolamo Chacón El Cónsul General De Guatemala En Silver Spring Merida Quiero invitarlos Para que vean El programa De Conexión Latina Con el señor Daniel Marqués Y así conozcan Las bellezas De Guatemala Su cultura A través del programa De Daniel Marqués Y ahora A través de Telemundo Washington Todos los domingos De 11 y 30 12 del mediodía Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión Hola, mi nombre es Leonardo De Conexión Latina Soy cónsul de Honduras En la ciudad de Washington D.C. Y quiero invitarlos A ver el programa Conexión Latina Para que puedan disfrutar De las bellezas De nuestra querida Honduras Con nuestro amigo Daniel Marqués Hola amigos Hola amigos Les saluda Oscar Zamorinojos Cónsul General De la República En Nicaragua En Washington Y los invitamos A través de este Maravilloso programa Conexión Latina Conocer nuestra bella Nicaragua Y todos los avances Que ha tenido En los últimos años Con nuestro buen amigo Daniel Marqués Hola, ¿cómo están? Soy César Jordán Cónsul General Del Perú En Washington Uno de los intereses De mi gestión Es que toda nuestra comunidad Esté siempre bien informada Por eso Quiero invitarlos A ver Conexión Peruana Nuestro programa Con Dani El Marqués Muy encantado De estar En esta importante Cadena internacional Dándole la bienvenida A nuestra ciudad De La Ceiba A nuestro país El cual lo recibe Con los brazos abiertos A los miles de turistas Que vienen a compartir Con nosotros En este gran carnaval Que es un patrimonio nacional En lo que refleja La alegría La hospitalidad Donde los ceibeños Los hondureños Nos gusta vivir En un ambiente De mucha paz Y compartir Con todos los amigos Que nos visitan Del resto de los países Del mundo Así que una bienvenida Muy especial Un ambiente maravilloso Muy efervescente Empezamos con la primera actividad Que es Un preámbulo El gran carnaval Por la noche Que es el desfile de carroza Así que ya Les invitamos Para que el próximo año Para esta fecha de mayo Aparte En un lugar especial En su agenda Para que vengan a visitar A una porción De este planeta Amado tierra Que ama la ceiba Lo cual lo espera Con los brazos abiertos Donde la calidez La amabilidad De su gente Es el mejor ingrediente Dentro de sus playas Sus montañas Y todo lo bonito Que tenemos aquí A la ceiba Así que Les invitamos A que vengan a la ceiba A disfrutar Del gran carnaval Nacional E internacional Y estar con nosotros En este ambiente De alegría Honduras La ceiba En este caso Son ciudades Especiales Honduras Nuestro país Es hospitalario Por los cuatro puntos Cardinales Y desea Con todo cariño Recibir cada vez Más visitantes Por eso tenemos Eventos como este Que no tiene parangón Cada año el carnaval De la ceiba Tiene cosas novedosas Tiene mayor cariño Más calor Por lo tanto Esperamos que el próximo año Todas aquellas personas Que no pudieron compartir Con nosotros Lo que estamos viviendo Este día Vengan a ayudarnos A tener pues Una fiesta Mucho más grande Y más agradable Que la que hemos tenido En esta ocasión Mis amigos Continuamos En este super especial El culpable El hombre que tiene La culpa De traer A tanta gente Hasta evita Por supuesto Este carnaval Un carnaval Que crece A pasos agigantados Un carnaval Que ya no le pertenece A los hondureños Le pertenece Al mundo entero Señor alcalde Bienvenido a su programa Conexión Latina Que gusto Volverlo a ver nuevamente Un placer Tenerlos año con año Gracias por el apoyo Que nos han brindado Y sobre todo Del nivel de difusión Del nivel De las naciones Norteamericanas Donde no solamente Muchos hondureños Muchos centroamericanos Muchos latinoamericanos Y norteamericanos Y como usted bien señalaba Realmente este carnaval Ya se convirtió Del mundo entero Hoy Tenemos más de 24 Representaciones internacionales En este desfile De carrozas Y de comparsas Sin duda Pueden venir aquí A este bello país Sobre todo A la costa atlántica Que es donde estamos ahora Y que permite Tener esta enorme Calidez humana Esta gran Manifestación De entusiasmo De alegría Y que todos los mexicanos Que vivan en Estados Unidos Pues sepan primero Que Honduras Es un pueblo Hermano Que es un pueblo amigo Que quieren muchísimo A los mexicanos Y que se la pasarían Extraordinario En un festival Como es este El de la Ceiba Una vez más Debemos agradecer Por su tiempo prestado Y a la vez Le hacemos la invitación A que se una A ser parte De su empresa Dani Productions Y de sus programas Y así Juntos poder alcanzar El éxito deseado Hasta muy pronto Para comunicarse Con Dani Productions Marque el 202-271-0435 En los Estados Unidos O escríbanos A danielmarquez Arrobaterra.com O si lo prefiere Visítenos en Facebook O si lo prefiere